Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. El Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Yanine Áñez contra los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por los cuales afronta el juicio por el caso denominado Golpe de Estado 2. La decisión fue comunicada por el ministro de Justicia Iván Lima que indicó que tras resolverse este recurso ahora se espera el reinicio del juicio oral que fue suspendido el 4 de mayo y también que tras los alegatos finales se dicte sentencia contra Yanine Áñez como escuchamos en sus declaraciones. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado, el Tribunal Constitucional hoy en horas de la tarde ha notificado ya la acción concreta de inconstitucionalidad que había presentado la defensa de la señora Áñez con relación a los delitos por los cuales se está siendo juzgada. Resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes ha sido rechazada por la comisión de admisión del Tribunal Constitucional, por lo tanto en este momento el Tribunal que está haciendo el juicio en la Ciudad de La Paz puede reiniciar el juicio, puede reinstalarlo y esperamos y exhortamos a las autoridades judiciales que en el marco de un debido proceso puedan continuar con esta causa que es parte de la demanda del pueblo boliviano por memoria, verdad y justicia. En este momento el Tribunal Constitucional ha eliminado el último obstáculo legal que existía para que continúe el juicio, se pronuncien los alegatos y se dicte la sentencia correspondiente conforme marcan las reglas del debido proceso. La justicia en el país, en Bolivia, tiene que respetar todas las reglas del debido proceso y es lo que ha ocurrido en este caso, el cual esperamos tenga un pronunciamiento por parte de los jueces en los próximos días. El hecho de que el ministro de Justicia, Iván Lima, dé a conocer el fallo del Tribunal Constitucional antes de que la misma institución haga pública su determinación fue calificado como una injerencia política desde las redes sociales de Yanine Áñez donde se compartió el siguiente mensaje. Resolución del Tribunal Constitucional contra Yanine Áñez es ventilada a la prensa por ministro de Justicia, Iván Lima, antes de que cualquiera de las partes sea notificada. Esa es la injerencia política y la corrupción que comprueba el informe del relator de Naciones Unidas sobre la justicia boliviana, señala el mensaje publicado en la cuenta de Yanine Áñez. Por su parte, Jorge Nina, abogado de Lidia Patti, promotora del juicio por el caso denominado Golpe de Estado 1, indica que no existe injerencia política en los procesos contra Yanine Áñez, refiriéndose al informe presentado por el relator de Naciones Unidas, Diego García Zayán, que afirma que los patrones de injerencia en el órgano judicial no han sido erradicados. El abogado dice que si hubiera injerencia, Áñez ya tendría condena, como escuchamos en sus declaraciones. Bueno, no hay ninguna injerencia, por lo menos en el caso Golpe 1, ninguna injerencia se hace hacia los fiscales o jueces que están conociendo la causa. La única forma de comunicación es mediante memoriales y en audiencias. Desconocemos esa injerencia, pero bueno, hay que trabajar una reforma judicial a los efectos de que el pueblo se sienta seguro, satisfecho, buscando justicia. Bueno, la señora Yanine Áñez ha utilizado argucias jurídicas con la finalidad de dilatar la culminación del juicio en el caso Golpe 2. En cuanto al juicio por el caso denominado Golpe de Estado 1 y el informe del relator de Naciones Unidas, Diego García Zayán, que refleja obstáculos en el acceso a la justicia de las víctimas y familiares de los hechos de 2019, la exdiputada del MAS, Lidia Patti, lamenta que su denuncia no tenga avances y que esté congelada, como escuchamos en sus declaraciones. Llegado el informe que ha hecho el señor Zayán, que ha venido a nuestro país a ver con qué ha pasado 2019, 2020. Y ha sido en esa parte, él ha recomendado que hay también vulneraciones de derechos, ha sido siempre, ha habido víctimas de golpe de Estado. Todo eso, él lo ha mencionado, pero nos han sugerido, tiene que haber, digamos, no puede quedar impunidad, dice, ¿no? Pero eso yo quisiera que cumplan los que manejan la justicia. Eso es también, a veces, no lo están cumpliendo, que estoy llevando el proceso de golpe de Estado hasta el momento, ¿no? Está paralizado. Hay privilegiados personas, ¿no? Como el Camacho y su papá, los otros, algunos militares como el Calimán, se han escapado, los Jérgis Justiniano y Fernando López, su papá del Fernando. Están así, pero no hay justicia en nuestro país. En ese parte, el pueblo tiene que hacer un encuentro, un cumbre, justicia. El pueblo, ¿no? Digamos, partidos políticos nos van a convocar, siempre ya va a estar señalado, ¿no? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a decir? ¿Qué propuestas? Ya va a estar hecho. Pero tenemos que formar desde nuestras bases cómo tiene que ser nuestra justicia, cómo nosotros vivimos. Yo, digamos, en carne propia estoy viviendo, que día a día exigiendo fiscalías, jueces, estoy yendo para saber, falta todavía no salir de resolución. Además de Yanine Áñez, en el caso denominado Golpe de Estado II, es procesado y fue declarado en rebeldía el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, que se encontraría en Estados Unidos, de acuerdo al informe que dio el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, que también se refirió al sucesor de Calimán en la gestión de Áñez, Sergio Orellana, que también es buscado por autoridades nacionales y estaría en Colombia, según las declaraciones de Novillo que escuchamos a continuación. Con relación al paradero de, tanto de Williams Calimán, como también de Sergio Orellana, el dato extraoficial que se tiene, y uno es que están prófugos, no están en Bolivia. Ellos están llevándose adelante un proceso contra ellos y no ha sido posible ubicarla en Bolivia. De manera extraoficial, como le decía, se ha informado que el lugar donde estuviera el general Calimán estaría en Estados Unidos y Sergio Orellana estuviera en Colombia. ¿Qué acciones van a tomar respecto a esto? Todo esto está en manos de la justicia y la justicia es la que tiene que accionar en el marco del debido proceso y, lógicamente, en base a las pruebas que se han aportado, todo el proceso que se tiene que llevar adelante y, seguramente, estas acciones que han realizado ellos, en base a las pruebas, será para que la justicia determine sobre ellos, si es que existen las pruebas contundentes, las sanciones correspondientes. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Será hasta un próximo compacto con más Noticias de Bolivia.